hola a todos bienvenidos una vez más a fórmula 1 y el día de hoy nos encontramos en el grand prix de españa y que bueno empezamos siempre con el departamento de chasis y un evento que siempre quieren hacer sus cositas y dice hoy la moral del chasis disminuyó el 10% el equipo siguió tu idea pero por desgracia los resultados no fueron buenos va a costar solucionarlo joder bueno igual y tendríamos que haberle hecho caso a lo que ellos pensaron bueno después de todos ellos estudiaron no para eso y bueno otra vez una velocidad no sé yo nunca o por lo menos hasta ahora no he jugado creo que en españa en las carreras de españa no sé si por lo menos yo en la fórmula bueno en 2022 no recuerdo haber visto el gran premio de españa no sé si en 2023 fue que lo agregaron aunque estoy viendo barcelona y poder que puede que sí pero a simple vista no me acuerde a priori pues haberlo jugado la verdad a esto veamos que vamos a tener que hacer o no la autorización de salir estaría perfecto el cronómetro empieza a contar hoy aunque esto ya te digo yo que no es muy lo mío pero que nada que voy a por casa rotundamente verdad en efecto o por lo menos no tanto también como yo igual y quería que ahorita que estoy viendo el circuito si más o menos me acuerdo pero no está haciendo el más perfecto de todos y aparte me sumaron cinco segundos por el simple hecho de que bueno de reveo y parte con o no 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 sé mínimo con un bronce me quedaría bastante feliz la verdad me quedan bastante es más de lo que yo hubiese imaginado esto de irse exagiando en un carro normal no es ni medio normal y saltarme los son 10 segundos en efecto tras pedrín esto esto no ayuda a mis porcentajes de en serio quieren que de una vuelta justamente con este tipo de carros no creo que salga muy buena la situación pero por lo menos te puedo decir que esto me ayuda a más o menos conocer la pista digo más o bueno porque tampoco es como que sea fundamental al 100% verdad hoy creo que voy bastante bien no bueno tampoco también creo que prefiero golpear el fondo antes de simplemente como se dice en vez de saltarme la zona en efecto no voy a llegar a poder realizar la parte del bronce y creo que estoy alejando demasiado esto como cuando eso y no estamos ni dentro y creo que debajo no tenemos un bueno para algo no 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 está saliendo bueno muy mal no podría considerar un dnf de alguna manera que last martin no me sirvió de mucho y volver a intentar va a ser prácticamente lo mismo ya te digo yo igual y me voy a las prácticas y demás situaciones y ya los veo justamente antes de que sea la clasificación o no sé si hay una carrera es prensa y no puedes problemas pelín así que nos vio en el segundo ok y ahora bueno continuamos con la clasificatoria o bueno se viene la clasificatoria para justamente poder correr en el grand prix de barcelonia cataluña con la barcelona cataluña y quieras decirlo y según las prácticas podría estar bastante genial a la hora de puedes dar mis vueltas verdad si hago compuesto medio voy a salir bueno muy mal la verdad como es que te doy había tenido bastantes llantas así que no hay ningún problema creo que me quedé atrasado poquito sin acelerar verdad bueno así es donde podemos ver la diferencia entre aunque dejes de acelerar y termine acelerando bastante te puedo ser sincero de que de ninguna manera voy a permitir que me gane otra vez después de que el monaco bueno la pasamos muy mal la verdad principalmente yo porque justamente en las prácticas no se me dio la carrera bueno fue mucho peor la verdad y esperaría que esta carrera me vuelva a reivindicar aunque según mi en las prácticas los mercedes corren bastante cercano a mí solo medio segunda diferencia aunque con una cierta diferencia en que en carrera pues el DRC en las primeras dos vueltas no fue activo así que viene bastante bien y aquí esto se me fue de las manos un poquito ahí pero bueno tampoco debería de haber mucha problemática en este aspecto porque yo pueda terminar primero verdad viendo en el minimapa que bueno los mercedes vienen suficientemente atrás y yo voy suficientemente rápido como para poder ganar a pesar de que quizás hubieras pensado que no lo lograría perfecto tienes la posición lo ves facilito hermano tampoco esperaba fracasar porque bueno los entrenamientos lo hice bastante bien así que dije bueno si fracasaba en la poli iba a ser algo bastante bastante extraño así que bastante genial no quiero ver cómo quedó más o menos la parrilla la verdad no sé por la carrera de mañana pero antes de empezar veamos rápidamente quiénes van a estar al frente de la parrilla rayo russell y luis hamilton nos despedimos por ahora aunque esto recién empieza les esperamos mañana de nuevo para arrancar con la carrera y como lo había mencionado antes los terceros corren demasiado en esta pista al parecer aunque a simple vista parece que le saqué dos segundos de diferencia un poquito más de dos segundos corren bastante buena en carrera quién sabe si será prácticamente lo mismo pero a una vuelta corren demasiado simplemente porque yo hice una vuelta estúpidamente rápida de prácticamente de unos 18 a veces de que bastante 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 bien lo tenemos relativamente sencillo para poder tratar de ganar el gran prix así que bueno puntitos más puntitos menos claramente como siempre esto es bastante genial recuerdo el monaco es por las prácticas de las curvas y que todos prácticamente muy cerrada y se me complica demasiado pero bueno esperaría que justamente a partir de hoy a partir del gran perks de barcelona hasta el último que faltan que este es el octavo no en teoría y en práctica el resto me quedé bastante bien o lo que tenemos nos hemos esforzado en la fábrica lo mismo de siempre y se viene la carrera a cinco vueltas que no debería ser ningún problema para nosotros que hasta ahorita para serte sincero no ha ocurrido nada de que una pinchadura en la llanta tampoco ha ocurrido nada de que el motor se sobrecalentó o algo por el estilo bueno también es como que a veces cambia el reglaje del coche y también cambio los compuestos del motor para que de alguna manera los puedan mantener lo suficientemente al mínimo si se podría considerar aunque también puedes cambiar piezas con el hecho de que te penalicen creo que cinco puestos en parrilla pero tampoco es como que yo sea muy aficionado a que me ande penalizando por lo cambiaron una refacción del motor sabes prefiero mantener ir colocando a las piezas más jóvenes en cada carrera diferente por ejemplo en esta una constante en el calendario de la fórmula otra vez michael schumacher dominó el gran premio de 1996 bajo la lluvia donde consiguió su primera victoria para ferrari además de brindarnos muchos otros momentos emblemáticos modificaron la pista de cataluña y la opinión popular en el pado es que nunca nos gustó la chicana que ahora quitaron la última curva es mucho más rápida y sus 4.6 kilómetros con 14 curvas esperan al gran premio de españa antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida para la carrera de hoy rayos se colócalito justo delante de george russell que arranca este evento desde la segunda posición más atrás en la parrilla de salida está no sé si realmente les tuviese a dar la diferencia que le saqué en la habitación pero estaría que si la verdad fernando alonso norris pérez magnusen o sea tú ves los segundos de diferencia con el resto es demasiado la verdad pero un poco de rayo ya sé por qué tiene penalización y logan sargent y a mi compañero le saqué cinco coma ciento siete segundos la pista la verdad preparándose demasiado bestial diría yo me acompaña de nuevo en la cabina de comentaristas es un placer que estés aquí tengo una pregunta para vos cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no abrumarte mientras esperas en la parrilla de salida bueno imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina con ganas ya de acelerar hacia la primera curva como si se prepararan para una pelea esta situación desconocida te llena de nervios pero eso es bueno así se concentrará en el momento y en lo que le rodea según nos acercamos al comienzo del gran premio vale bastante bien bastante genial y ahora que vamos a decir bueno aquí vamos confío en ti no me decepciones aunque yo y no hay decepciones al menos que justamente el embrague no lo presione bien o suerte demasiado tarde tenga una mala salida pero no debería salirte el día de hoy de esa forma no después de todo tengo cierta velocidad que me va bastante genial y ya empecé a dejar a los mercedes aunque vienen demasiado cerca todavía hoy y me fui un poquito pero no debería tener muchas complicaciones con la salida no hoy voy a decir un poquito más de lo esperado al parecer solamente el 4 somos los que estamos compitiendo porque mercedes viene con su doblete un ferrari que en teoría debería ser Carlos Sainz y pues mi William verdad mi pobre Williams que en algunos momentos yo puedo arruinarlo bastante o el coche bueno el coche nunca puede arruinarlo verdad después de todo siempre la propia responsabilidad cae en el propio conductor aquí te dan lo mejor posible que puedas existir dentro de la fábrica de Williams claramente de momento estoy viendo que mínimo me sirve bastante para salir de la zona de DRS y que de esta forma Russell no se acerque demasiado a mí y poder ganarle con una diferencia bastante bastante buena a la hora de realizar mis cinco vueltas también se podría decir que si yo hubiese hecho las cinco y tantas vueltas no sé si hubiera sido igual de aplastante pero algo que sí es seguro es el hecho de que iba a tener bastante tiempo para poder realizar mi cambio de llanta y demás o sea que hubiera tenido una muy buena estrategia a la hora de conducir y siempre me estoy yendo esto es un problemita que está corriendo ahorita y lo bueno es que nadie me va a quitar la vuelta rápida y de eso espero que sea lo genial y como decía a carreras de tantas vueltas yo creo que a Peter Williams sí se le llegaría a complicar un poquito pero como ahorita estoy viendo que les puedo sacar una cierta diferencia no abismal pero sí una cierta y gran diferencia que está bastante bien para saber que en una carrera completa o compleja se les podría llegar a ganar o por lo menos entrar en el podio eso seguro que es ganar y es otra cosa porque luego puedo llegar a cometer algún error un tanto caótico raro tonto hasta decirlo sí pero desde el momento creo que estoy siendo una de mis mejores carreras Barcelona como con Imola aunque con Imola me costó tres entrenamientos completar todos los requisitos que te piden sabes de por ejemplo de los vueltas de estrategia la parte del combustible también la parte de las llantas de los neumáticos de mantener dos metros de la línea de la vuelta más rápida y demás pero aquí en Barcelona solo me costó dos estrategias que también la tercera el tercer entrenamiento lo hice solo por el simple hecho de poder tener como la clasificación segura de que iba a ganar pero ahí fue donde justamente me di cuenta de que los Mercedes tenían bastante velocidad bueno quizás no tanta velocidad de comparación de mí o de mi carro pero si tienen bastante diferencia de comparación del resto así que son como nuestros rivales directo a nivel campeonato de conductores a nivel de piloto también porque siguen tomando en un 2-3 pero no sé yo si me dará el puntaje suficiente como para poder conseguir el campeonato de conductores pero no tengo entendido si alguien gana todas las carreras o sea si un solo conductor de un equipo por ejemplo no sé Hamilton ganara todas las carreras con punto de la vuelta rápida por el mismo aunque Rossi no hiciera ningún punto de forma automática bueno no de forma automática sabes pero me refiero a que hay otra vuelta rápida me refiero a que Hamilton por sí solo podría hacerlo bueno el conductor que haga prácticamente todas las carreras perfectas y gane lo cual tan rápido sería la sumativa de todos los puntos suficiente para que el segundo no lograra alcanzar los constructores aunque justamente el segundo equipo tuvieran 2-3 o sea podio tuvieran al segundo mejor y al tercero mejor no sería suficiente para llegar en todo caso supongo que si tienes al segundo lugar y el tercero dentro de su equipo y entre ellos tratando de sacarle al primer lugar la vuelta rápida igual y igual ahí se aspiraría a poder conseguir el campeonato de conductores no sé la verdad no sabría decirte en los cálculos y también a partir de pues no sé el uso de de cuántas carreras se lleven acá o es la variante de cuántos puntos máximos que es posible alcanzar aunque ahorita estoy viendo que estoy dando bueno malas vueltas y esto se puede decir malas vueltas pero es que en realidad no son malas vueltas sino simplemente de que como ya hice una vuelta a 1.18 cualquier vuelta que sea más lenta es considerada mala también sería una locura sacar una vuelta a que a 1.17 o 1.15 pues sería una locura la orden la distancia con respecto a tu coéquipe pero detrás de ti es 24.9 segundos lo ves hasta sargent le saco 24 y eso que se supone que los dos estamos en el mismo carro bueno digo se supone aunque igual y hacen la pillada que la hacen en la misma vida real todo es que al fin se quiten su auto para dárselo a tu compañero de equipo pero bueno estoy viendo que Russell y Hamilton están peleando entre ellos eh a pesar de que ya tienen un 2-3 siguen peleando para ver quién se queda con el lugar eh al parecer Hamilton va a querer remar por encima de Russell en el campeonato de pilotos porque recordemos que yo todavía no estoy ni siquiera dentro de los tres primeros y no me acuerdo cuál de los dos mercedes bueno cuál de los dos pilotos mercedes está más arriba de mí indicando que bueno necesitan sumar la mayor cantidad de puntos a comparación de mí ¿no? aunque yo sumé 6-7 puntitos más que ellos pero bueno y bandera cuadros y todo fácil todo sencillo así lo vamos a lograr facilito hermano tampoco se complica la vida ¿qué forma de conducir? simplemente sublime te merecías la victoria te saqué ¿qué? 10-8 segundos piloto del día claro que sí o sea la diferencia contra los mercedes fue abismal y aparte que en un Williams que puedes considerar lo que no es el mejor coche en la pista en la guerra por lo menos sé que en el juego lo estoy llevando bastante bien a Williams a ver ya sé que es una respuesta buena pero la verdad es que hoy simplemente fue el equipo más rápido y creo que no cometí ningún error sí o bueno un error grave el error más sobresaliente para mí fue en la salida de salirme un poquito más de la curva pero tampoco demasiado ¿sabes? no fue un error que digas ostras salí de la pista realmente pero pero fue bastante bien porque tuve una diferencia por encima de los 8 segundos así que bastante genial aunque los mercedes se vienen acercando bastante y justamente tienen mayor potencia a la hora de competir por el campeonato de constructores ¿no? y Williams no sé si puedo mantenerlo al top 4 o meterlos al top 3 el campeonato de constructores que ya sería bastante genial pero el campeonato personal de pilotos yo digo que ahorita mismo al finalizar esta carrera yo creo que ya estamos dentro del podio ¿no? dentro de los 3 mejores en el campeonato de pilotos eso esperaría la verdad vamos a ver como está ahorita mismo el campeonato de constructores y de pilotos porque está genial aunque también no sé si habrá alguna otra carrera sprint que eso si ganamos otra carrera sprint sería bastante genial aunque la anterior creo que la terminamos perdiendo no sé es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos hoy se redujo la ventaja del primer puesto en la tabla vimos actuaciones sensacionales en la pista Giselle pero ¿quién consideras que tuvo la mejor actuación? me quedo con Rayo y así está la clasificación de constructores Mercedes sigue ampliando su ventaja y así concluye otro fin de semana de automovilismo tenemos más carreras esperándonos en el horizonte no se las pierdan estaremos de vuelta con más Fórmula 1 ok y aquí podemos ver que bueno justamente Max Bertappen tiene 139 puntos con su bendito Red Bull ¿sabes? él tiene que seguir sumando en segundo lugar para que trate de alejarse cada vez más de mí por lo menos ya pudimos subir un puesto que eso está bastante bien aunque tampoco es una gran diferencia porque solamente le ganamos con 3 puntos a Carlos Sainz que es un Ferrari ¿sabes? y bueno estamos por debajo de 5 puntos de Hamilton que bueno nosotros la diferencia entre el primer lugar que es Max Bertappen y nosotros son de 43 puntos o sea que prácticamente tendría que topear bastante la verdad y no fallar en ningún momento y si puedo obtener las vueltas rápidas genial y si hay carrera sprint aún mejor la verdad ya veremos cómo sucede en las próximas carreras y en clasificación de constructores no vamos muy bien que digamos porque somos nosotros solitos cargando justamente a Williams y no creo que terminemos quedándonos con ese cuarto lugar o no sé igual y sí igual y no es que Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren entre ellos colaboran y en mi equipo bueno pobre compañero de equipo que bueno quieras o no León Sargent no está ayudándome demasiado a la labor de sumar algún que otro puntito pero bueno estaría genial poder seguir sumando y ver si al final no sé en la última carrera digas así de una locura que si quedó en primer lugar ganamos la de constructores o por lo menos entramos dentro de los tres primeros pero si no perdemos el campeonato de constructores o ni siquiera entramos dentro de los top 3 ¿sabes? sería como algo bastante genial porque ya en la última carrera pienso que ya veríamos quién es pues relativamente el campeón del mundo en esta miniserie de rondas de la carrera profesional de la Fórmula 1 del 2023 para mí y en fin yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque el próximo día correremos en el Grand Prix de Canadá y cabe mencionar que en ese PRIX bueno en ese en esa pista existe una vuelta llamada bueno más que vuelta es un lugar donde chocan los futuros campeones se supone aunque creo que Max Verstappen creo nunca ha chocado ahí así que no estoy seguro pero bueno en fin sin más que decirte yo te deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando veas este increíble video que bueno la flipada que hice el día de hoy estuvo bastante genial pero en fin yo soy Gotrox conduciendo un Williams que cada vez está mucho mejor así que nos vemos en un próximo video adiós